hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 640 en este episodio del podcast te voy a hablar sobre cómo puedes sincronizar termux en android con linux exactamente para tener la misma configuración que tienes en en linux tenerla en android y cómo se me ha ocurrido semejante atropello bueno esto ya vengo contándotelo desde algunos episodios de antes del podcast en realidad no es nada nuevo simplemente pues ha ido surgiendo en un momento determinado pensando que android y linux o android mejor dicho termux y linux no iban a ser totalmente compatibles pues hice un repositorio única y exclusivamente para termux pero ya me dijo antonio que esto de mantener dos repositorios no me iba a resultar nada fácil y efectivamente soy muy vago para mantener dos repositorios donde prácticamente todo es igual entre uno y el otro y sólo cambian algunos detalles algunos aspectos y esos aspectos en general son todos relativos al sistema operativo o mejor dicho a la máquina donde lo estoy instalando quiero decir que si consigo diferenciar en qué máquina estoy configurando los archivos de configuración valga la redundancia perfectamente puedo utilizar los mismos archivos de configuración cambiando las variables que son distintas entre uno y otro así que pues durante estos días he estado dándole vueltas a la cabeza a ver cómo podía conseguirlo y finalmente lo conseguido así que en este episodio del podcast en este episodio número 640 te voy a hablar precisamente de esto cómo puedes tener perfectamente sincronizado con un solo repositorio android y linux bueno mejor dicho termux en android con linux así que vamos directos al turrón y voy a empezar por el principio sobre esto de mantener dos repositorios al final qué es lo que quiero hacer con termux pues básicamente quiero tener pues lo mismo que tengo en android en linux pues básicamente quiero tener toda mi configuración de neo beam que funciona perfectamente en termux pues la quiero tener en termux y cada vez que actualizo algo en linux que es donde normalmente trabajo pues también quiero tenerlo en termux entonces esto me dio lugar a pensar cómo podía hacerlo cómo podía sincronizar una cosa y otra cómo podía tener las dos cosas exactamente iguales como bien sabes yo utilizo y adm que es yet another dot files manager para gestionar todos los archivos de configuración todos esos archivos de configuración los tengo en un repositorio en github disponible para que cualquiera se los pueda instalar y una vez los tenga instalados pues bueno pues a funcionar como 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 bueno como quieras en ese sentido bueno pues dije voy a hacer exactamente eso voy a volver a instalar de nuevo termux y voy a empezar desde cero partiendo de los archivos de configuración de linux así que efectivamente desinstalé termux volví a instalar termux desde google play y una vez instalado lo que hice fue empezar a bajarme primero las configuraciones de ssh las claves gpg y las contraseñas guardadas en un repositorio privado en github pero en este momento o justo cuando iba a hacer esto pensé que no me quedé en un repositorio en github y una vez instalado el gestor de dot files me bajé el repositorio porque he diferenciado esto bueno actualmente tengo la configuración de ssh mis claves gpg y las contraseñas guardadas en un repositorio privado en github pero en este momento o justo cuando iba a hacer esto pensé espera un momento porque tengo todo esto en gitea realmente me hace falta tenerlo en gitea no piensa que solamente lo tengo en gitea también lo tengo en varios servidores en casa por si acaso en algún sitio lo pierdo en las copias de seguridad por ejemplo vale entonces dije porque si el ordenador me está funcionando perfectamente porque no envío todos esos archivos de configuración desde mi ordenador desde mi equipo personal se los envíos a la tableta y en ese momento que ahí se me encendió una lucecita vi la luz al final del túnel y me acordé del episodio 544 del podcast en el que te hablé de local sent local sent es una aplicación que puedes instalar tanto en tu tableta android como en linux creo que también se puede instalar en macos y en windows y te permite sincronizar windows con windows perdón en este caso linux con android directamente es decir puedes sincronizar no está bien dicho puedes enviar archivos entre linux y android sin pasar por ningún otro sitio es decir no necesitas otro servidor para pasar simplemente tienes que tener estas dos máquinas es decir tienes que tener linux y android en la misma red local si las tienes en la misma red local puedes enviar directorios archivos en fin incluso puedes copiar el portapapeles de uno al otro yo en general siempre lo utilizo para esto para enviarme archivos y directorios de uno a otro así que pensé ostras pues si esto está así lo que voy a hacer es directamente enviarme el directorio de punto ssh el directorio de punto gnupg y el directorio de password store que es donde están las contraseñas en paz pues me las voy a enviar de mi ordenador desde mi equipo personal linux me las voy a enviar a mi tableta android y eso hice primer paso resuelto primer paso resuelto de una manera realmente brillante es decir sin pasar por servidores de terceros lo tengo totalmente a salvo esa es la mejor y la primera de las ventajas una vez hecho esto el siguiente paso es bajarme todos los archivos de configuración evidentemente los archivos de configuración los tengo en un repositorio público en github y por qué los tengo en un repositorio público en github pues porque quiero compartir mi configuración por ejemplo en este caso concreto de neo beam con todo aquel que quiera utilizarla de manera que cualquiera que quiera utilizarla simplemente tiene que bajarse esos archivos de configuración arrancar neo beam y directamente tendrá la misma configuración que tengo yo la tendrá él y si yo actualmente estoy programando en rast utilizando esto también podrá programar y por las mismas circunstancias evidentemente lo que no puedo tener son contenido sensible no puedo tener contraseñas no puedo tener tokens toda esa parte no la puedo tener evidentemente en github porque cualquiera podría utilizarla donde la tengo pues en lo que te acabo de contar la tengo en o bien utilizando gnupg o bien utilizando pas como bold donde a guardar todos los archivos de configuración vale hasta aquí más o menos ya te contado las dos partes es decir ya te contado cómo bajarme todos los archivos de configuración de manera que ahora los archivos de configuración ya los tengo sincronizados entre android y linux son los mismos y las contraseñas bueno las contraseñas hecho ahí un poquito de media trampa pero hecho media trampa en el sentido de que lo que he hecho ha sido copiarme las carpetas que te acabo de decir y ahora sí como estoy utilizando pas para mantener actualizados todas mis contraseñas ese pas si que lo tengo en un repositorio privado en gitea con lo cual lo que lo que hago es cada vez que grabo una nueva contraseña esa nueva contraseña utilizando pass git la puedo sincronizar con el repositorio en gitea y la puedo sincronizar en la tableta android recordarte que estas contraseñas que tengo son única y exclusivamente contraseñas que utilizo de manera local para mis scripts no las estoy utilizando para acceder a páginas web etcétera etcétera para esto lo que estoy utilizando es bitworden del que ya te he hablado en otros episodios del podcast a mí lo importante ahora es que toda esa información sensible tenerla guardada de alguna manera vale y cómo personalizó los archivos de configuración que tienen diferente información entre android y linux es decir cómo puedo hacer que algunas variables correspondientes al archivo de configuración varíen dependiendo de la máquina donde lo estoy instalando pues en ese momento pensé bueno siempre podemos utilizar hostname el hostname de la máquina como la variable para definir qué variables valga la redundancia van en cada archivo de configuración posteriormente pensé que no porque en algunos casos es posible que por las circunstancias tengas dos máquinas que tengan el mismo hostname no deberían pero puede suceder así que pues bueno he creado una nueva variable de entorno que se llama machine y esa nueva variable de entorno machine le he puesto el nombre pues para cada una de las máquinas por ejemplo para mi equipo personal le he llamado archi y para la tableta android le he llamado termux así de sencillo y con estas variables de entorno lo que puedo hacer es personalizar los archivos de configuración y cómo personalizo los archivos de configuración bueno esto ya te lo conté en el episodio anterior del podcast en el que te hablé sobre jim render en concreto te lo conté anda pues no sé en qué episodio del podcast en el 583 efectivamente te lo conté en el 583 en el que te hablé de el poder de jinja y python pero no solamente esto luego también te estoy hablando de otro episodio del podcast en el que te hablé sobre jim render en jim render que es una aplicación que he desarrollado utilizando rast lo que hago es reemplazar todas las variables de entorno en los archivos de configuración y te acabo de hablar de variables de entorno porque te he dicho que he creado una nueva variable de entorno que se llama machine y en esa variable de entorno pues en función del nombre de esa variable de entorno reemplazo unas variables o reemplazo otras variables y por qué he utilizado jin render y no he utilizado directamente python pues muy sencillo porque para python tengo que instalar más archivos más módulos y con jin render lo que tengo es un binario un binario que me puedo descargar directamente desde el repositorio porque ya cree en su momento algo para que me permitiera subirlo a los repositorios es decir desde allí lo puedo instalar pero a pesar de eso lo que he hecho ha sido descargarme el repositorio de jin render el local el digamos la el código fuente en rast y lo he compilado directamente en mi máquina mejor dicho lo he compilado directamente en termux así que con esta solución fácil ya tengo otro de los pasos para llegar a tener un único repositorio común tanto para termux como para android pero aquí me encontrado con otro problemilla adicional y el problemilla adicional son los archivos de configuración que ya están en el repositorio esto seguro que te ha pasado a mí ya me ha pasado muchas veces quiero decir que en un momento determinado estás haciendo una aplicación o estás subiendo archivos a un repositorio git y cuando y al subir esos archivos no te das cuenta y ostras he subido un token he subido una contraseña he subido una contraseña que utilizo en otros sitios y el problema es que aunque lo borres aunque lo borres de git si ya has subido a github aunque lo borres de tu git sigue estando porque tú solamente lo has borrado de la de la última del último commit que hiciste pero de los commits anteriores no porque ahí se ha quedado se ha quedado en la historia con lo cual alguien con un poquito de habilidad lo único que tiene que hacer es rebuscar en todos los cambios que se han producido en git hasta encontrar exactamente eso con lo cual cuando borras una variable sensible o mejor dicho cuando borras un archivo con contenido sensible lo tienes que borrar de todo el historial esto es muy importante y tienes que andar mucho con mucho cuidado con esto así que lo que me he encontrado ahora ha sido que claro ya tenía algunos archivos subidos como por ejemplo el de las variables de fish que tenía que hacer ahora cómo podía borrar esos esas variables o esos archivos para que no se volvieran a subir y no se replicaran entre los distintos equipos bueno pues para borrar para modificar es que esa es exactamente la palabra para modificar el lista el historial de git lo que tienes que utilizar es o bien algunas comandos de git que te permiten hacerlo o utilizar herramientas auxiliares en concreto existe una herramienta que se llama git filter repo que te dejo en las notas del podcast en el que te puedo te digo exactamente cómo puedes borrar esas esos archivos y los borras directamente en el historial una vez los tengas borrados lo que tienes que hacer es empujar utilizando menos menos force contra el repositorio de github qué es lo que pasa con yadm con el gestor de archivos bueno pues con el gestor de archivos me pasa que claro no es tan sencillo entonces lo que he hecho ha sido clonarme directamente mi repositorio de dot files borrar todas aquellas cosas que quería y volverlo a empujar con menos menos force y luego con yad volverlo a bajar en fin un poquito lío pero yo creo que he conseguido exactamente lo que buscaba es decir que las cosas estén como tienen que estar interesante no bueno es un poquito lioso pero creo que es muy importante porque sobre todo esto de tener en cuenta que las cosas que borras en git simplemente estar borrando en este momento temporal pero no estar borrando hacia el pasado con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso en este punto ya tengo perfectamente sincronizado la configuración de termux en android con la configuración de linux me queda por supuesto seguir modificando determinados archivos de configuración que son personalizados para termux y personalizados para android pero esto voy poco a poco haciendo todo lo que te acabo de contar hasta el momento es decir creo un archivo con extensión punto jinja que es exactamente igual que el otro archivo utilizando determinadas comandos consigo reemplazarlo todo y crear los archivos pero luego me queda otro paso más que es borrarlo en el repositorio me queda borrarlo en github tal y como te acabo de contar y llegados a este punto encontré que por supuesto también puedo hacer copias de seguridad de android es decir utilizando borg backup del cual ya te he hablado en innumerables ocasiones también puedo subir todos mis repositorios exactamente o mejor dicho subir todos aquellos archivos que considere importantes los puedo subir o los puedo mantener utilizando la técnica de 3.2.1 o la estrategia mejor dicho de 3.2.1 para mantener tres copias de seguridad en distintos sitios etcétera etcétera pues bueno para mantenerlo todo tanto en linux que esto ya lo venía haciendo desde hace tiempo ahora también lo puedo hacer con termux en android para hacerlo en android en principio necesitas una serie de acciones adicionales pero yo en principio lo voy a hacer a mano luego ya veremos con el paso del tiempo si me decido hacerlo de manera automatizada por ahora lo voy a hacer a mano es decir de vez en cuando haré una copia de seguridad y ya está porque hasta el momento a mí lo que más me interesa es el flujo de linux a android más que el flujo de android a linux o de salvaguardar cosas que tengo en android en linux lo importante es ese camino es decir mientras trabajo en mi ordenador personal y modifico los archivos de configuración de neobim poder tenerlos perfectamente actualizados también en android así que ahora puedo tener también ese archivo de configuración de board backup personalizado para android y linux utilizando las variables de entorno es decir la variable machine que te he hablado anteriormente y jinja los archivos jinja un poquito enrevesado puede ser un poquito lioso puede ser pero me parece súper interesante tengo que decirte que en los últimos tiempos estoy dándole y esto creo que ya lo he comentado recientemente en el podcast muchísimo muchísimo uso a las variables de entorno tanto de manera personal como de manera profesional porque me parece una manera muy cómoda de extender o de tener un control perfecto de determinadas variables a lo largo de todos los procesos que están funcionando actualmente y por supuesto para lo que te he comentado para el tema de las configuraciones pues es que viene fantástico porque tú te cargas todas las variables que quieras haces todas las operaciones que quieras y luego las descargas así que súper sencillo en los dos files están las funciones con las que realizo todas las operaciones es decir las funciones que me permiten reemplazar los archivos jinja que se encuentran dentro de mis dos files eso también está en los dos files digamos que es meta dos files y bueno un poco todo lo que te he estado contando incluso los ejemplos de svg creo que también están ahí y si no están me los puedes decir y nada más esto es un poco lo que te quería contar ya ves que me queda muy poquito para terminar con esto de la sincronización total pero actualmente la misma configuración que tengo en linux la tengo en termux en android o sea que es brutal de hecho prácticamente no hay diferencia entre linux o sea entre la terminal linux y la terminal de android prácticamente estoy trabajando exactamente igual cuando trabajo con neo beam es exactamente lo mismo una cosa que la otra brutal simplemente brutal y nada más esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que alguna de las experiencias que te he ido contando te sean de utilidad recordarte que esto es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcast puedes entrar en esta red entrando en win tablet info en telegram y por supuesto también puedes entrar en el grupo de atareado con linux buscando en telegram atareado con linux todo con guiones bajos y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y android mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego